El Cielo Prometido Mis ojos no han podido ver jamás Y tengo miedo, miedo de perder solo por saber Hasta donde llegan la mentira y la verdad Una esperanza castigada sin piedad Hasta cuando puede mi corazón Esconder su llanto en un rincón Hasta cuando puede soportar tanto dolor Tanta ansiedad, no sé Tratando de salvar una ilusión Si este es el amor que yo soñé ¿En qué abismo, Dios, está mi fe? Son dos preguntas, estas manos siempre juntas Que al final son solo dos caricias Nada más Quiero alzar la voz Quiero preguntar Quiero terminar con mi agonía Destruir mi cobardía De seguir siendo una sombra Sombra de su amor Eso, nada más Pobre del que acepta la limosna que le da Una limosna que ni tiene gusto a pan Hasta cuando puede un corazón Esconder su llanto en un rincón Hasta cuando puede soportar tanto dolor Tanta ansiedad, no sé Tratando de salvar una ilusión Si este es el amor que yo soñé ¿En qué abismo, Dios, está mi fe? Son dos preguntas, estas manos siempre juntas Que al final son solo dos caricias Nada más Son dos preguntas, estas manos siempre juntas Que al final son solo dos caricias Nada más 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 ¡Gracias!